¿Qué es Lack? Mi nombre es Julio RocketeCNPI y hoy les quería hablar sobre Black Ops 3 Sí, he estado toda esta semana subiendo así videos de Black Ops 3 Que si no lo han visto están todos en mi canal Pero básicamente es un debate de lo que hizo Sony PlayStation 4 va a recibir y PlayStation 3 Van a recibir primero el beta y los DLCs de Black Ops 3 Tienen exclusividad con ellos si no lo saben He hablado de eso en un par de videos y se sabía que iba a suceder Y los de Xbox y PC van a tener que esperar básicamente un mes después en todo para recibirlo Como era en los años anteriores Que tenía que esperar de este Sony o de PlayStation un mes después Pues este año se volteó la mesa y hay mucha gente encojonada por eso Yo no, yo estoy en realidad feliz por eso Porque yo soy de PlayStation como he dicho y a mí me favorece Pero de verdad pienso que por lo menos lo del DLC Bueno, primero yo pienso que todo debería ser la misma vez Lo he dicho muchas veces así antes Y lo del DLC porque estaban un mes antes Lo hacían antes del otro lado Y pues la cosa es al revés ahora Pero también el beta La primera vez que ponen un beta de un Call of Duty Y lo van a hacer ahora para Black Ops 3 Y el beta lo van a poner un mes antes en PlayStation Y yo pienso que son un poquito injustos ¿Verdad? El DLC para mí como he dicho no me parece injusto Lo han hecho antes pero el beta algo nuevo en Call of Duty Que deberían como que todos ahí a la misma vez Tener la experiencia de obtener el beta Estar viendo qué es lo que viene para el juego Un par de meses después Como que tener el preview, jugarlo Y como que todo el mundo así Tener la misma experiencia a la misma vez Y no va a ser así En Sony y en PlayStation van a tener el beta en agosto Y se cree que después, un mes después Lo van a tener en Xbox y PC Lo cual si tienes PlayStation y tienes PC Pues ahí te es ready Porque lo vas a poder jugar básicamente dos veces Pero si es de Xbox Pues vas a tener que esperar un mes Y honestamente yo Yo creo que a mí me gustaría hasta hacer de Xbox en ese momento Porque puedes jugar el beta Cuando la fecha va a ser más cerca al lanzamiento de juego No sé si me entienden Como que va a tener más experiencia Los de PlayStation Me van a estar como que Es verdad, vamos a jugar antes Pero después vamos a tener que esperar un par de meses después Cuando te debo Para estar ahí ya ready Y ya vamos jugando por lo menos Más a la fecha cercana No sé si me entienden Sí Pero este, pienso que eso está No sé cómo me siento de esa manera Como que antes Pero sí, no sé Este Pero yo espero poder jugarlo así en PlayStation Y después jugarlo aquí en la PC Que no sé cómo ya lo voy a hacer eso Este Si no saben Tienen que preordenar el juego Para que Pueda jugar el beta Y eso otra cosa Hablado de Xbox y Xbox One Este Imagino que eso no lo mencionan por ningún lado Como que Ah, si preordenar el juego Pues va a tener el beta Pero en ningún lado dijeron Ah, pero lo va a tener un mes después De que Lo tengan en PlayStation Eso es como que No lo dicen Pero Como que Ah, preordenaste el juego Y es como que No salieron bien de esa manera No sé de qué lado aquí Sabe perdiendo Obviamente Xbox Porque tienen que esperar También un mes para OTRC Pero a mí me hubiese gustado Que Aunque esto esté injusto todo Por lo menos el beta Salirá a la misma vez para todos Pero nada Dejenme saber qué piensen Puse ahí como que Un gameplay de Zombie Creo que era en Taco Bell No me acuerdo si está en Taco Bell O yo jugo un montón de mapas Este Y hablamos por el gameplay Así como que de completo No tengo que estar poniendo una foto Para el thumbnail Porque me quedaron los strikes Del canal y eso Pero nada Eso es básicamente Todo lo que les quería hablar hoy Dejenme saber Qué piensan en los comments Dejen like al video Hasta llegar a 50 veces Como siempre Suscríbanse Si se ha hecho todavía Subo videos todos los días De un Facebook Un Twitter Y un Twitch De un like Si me quieren dar Y un like Y un like Y hasta el próximo video Bye yo ya